hola amigos y amigas de youtube no estamos en la casa del drama, no estamos en cosas que no se ven bien, no es ningún review y tampoco es una secuela ok vengo a presentarles una nueva sección que se llama dibuja con zeta fuego lo se que bonito hoy vamos a dibujar a obchak pero no estoy solito, esta mi amiguito alfibio alfibio me va a acompañarle con sus sabias palabras muy bien, empecemos con esto vamos a darle forma porque este archivo va a estar común muy bien, quiero que vayan viendo para que vean que yo si lo dibujo hay disculpas como obchak quiere probar un poco de bien parredado ya no se ni que decir vamos bien tenemos aqui una curvita estamos haciendo su cabeza que quede claro miren creo que si vamos a borrar los errores las líneas de estas feas que quedaron y que obviamente no son del video vamos a ponerle estos ojitos porque un obchak sin ojitos es un obchak ah cierto este canal ayuda a la fundación de ayudemos a los obchak sus ojos estan cerrados quiero aclarar cada like que le des a este video ayudar a un pequeño obchak a comprarle lentes y si cosas asi no es en serio muy bien vamos a hacerle sus lindos dientitos feitos y si el lindicio que estan todos de fan en la descripción niña vamos a ponerle el ego en la boca con los que quiera bueno ok no hay algo estorba la computadora no creo que dedico niña niña si dedico vamos a ponerle ojitas de lechuga ¿Por qué? Opshock, pero Opshock no come esto. Al que no sabe, se va a usar el secreto. Vamos a ponerle trozos de quesito, que se salgan. Ah, sí, por cierto, no lo voy a colorear porque eso es muy forzoso. Y tengo tanta flojera. Un barrio, la corteza del encuadrado. Obviamente Opshock come mucho. Vamos a poner aquí su otra manita. Ah, sí, pueden dejarme en los comentarios de que alguien quieren que sea el siguiente. Sexto dibujo... Ay, espere, listo. Mano llena de sudor. Creo que eso no lo he debo decir. Aquí va a sudor de un clic porque es el Opshock de Ben 10 original. Un dedito, dos deditos, tres deditos, tiene cuatro, que normal, este no se va a ver porque está, no sostiene mucho mucho, y lo saca en su otra amarita, va a sobrar un poco, un dedito, uno, dos, tres, y el cuarto que está sosteniendo en par de dos, ay, su traje está bien complicado, bueno, no lo voy a colorear, porque que flojera, y no voy a hacer el cuerpo completo, así que, ahí está, va a ser todo lo que es, ay, ya, si os gusta esta reflexión, díganlo en la caja de comentarios, para saber si sigo subiendo o no, bueno, bueno, en fin, seguimos subiendo, qué bonito, vamos a tener, pues estas cositas que tiene Ocho, que quién sabe qué son, vamos a ponerle Bada, porque Ocho con Bada, agregue más pequeños detalles en sus dientes feos, así pueden observar a Ocho, y no se ve nada bien, ok, ha sido quedando Ocho, todavía le falta mucho, pero estoy cortando esto, porque digamos que estoy hablando otra ventana, para ver cómo es, porque si no me puedo equivocar, muy fácilmente, no se lo sé, no, no, ya, ah, si bien las palabras, muy bien, gracias por todo lo tanto tiempo, ay ya, 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 estoy sabiendo una burra que tendrá que poner, tendrá que hablar, cuarentena acá, pero me siento, me siento feliz, Ocho tiene unas cosas aquí que siempre se han hecho raras, estas cosas de esa, poco esto no hay pero no es raro ña 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 ¿todo le falta a Offshock? ¿pues ya? bueno vamos a ponerle su falta Offshock está tan bonito Offshock creo que lo voy a decir y bueno aquí tenemos el dibujo terminado Offshock comiendo una paredada está muy bien porque no le hice el cuerpo y bueno aquí está Offshock que bonito eso que bonito ña ña así vio volvió a caerse que bonito no le estaban chistosos eso voy a terminar muy bien y aquí está Offshock recuerden dejar en la caja de comentarios que alien van a querer que siga subiendo digo para el siguiente video que estará dibujada ahora me sirve como sabré como me llamo bueno esto fue todo recuerden darle a like y suscribirse a lo mejor al rato subo cosas que no sabía que vendía todos o la que es el drama depende ah si no he podido subir la que es el drama porque el siguiente capítulo es un tanto muy complicado ya que es de relaciones oh si lo sé y pues no es muy cómodo estar grabando sobre eso en frente de gente como otros papás y por eso un resultado